¿Verdadero o falso? Vámonos entonces al Cuscatlán. Porque otro... ¡Todos somos Marte! Ahí viene el campeón, dicen por acá. El bombardero marciano. Al 5, Jairo Martínez. ¿Abría la cuenta? No, es un golazo. Es un golazo. Mirá que buena. Es un golazo. Jairo Martínez, 1-0. Al 23, Víctor García para empatar. Las acciones. Él no le está ahí tirando. Sí, pero resolvió. Sí. Falta el primero y le quedó. Y le quedó, menos mal. Al 64. El Tecla le dio la vuelta. Estaba ganando. Dos a uno, César Flores. Abajo. Muy bien. Nada que hacer para el guardameta. Luego llegaría a minuto 71. Es un golazo cuando vemos ahí la repetición. ¿Cómo le pega? Sí, es un golazo. Golazo, golazo. Para que no se le vaya hacia arriba. Claro, cuerpo hacia abajo. Y este también es un golazo. Este también es un golazo de Mauricio Cerritos. Allá la puso. Un riflazo impresionante de Cerritos para poner en ese momento el 2-2. Y ojo que sobre minuto 90. ¡90! Jairo Martínez con su doblete se convirtió en héroe. La victoria es para el bombardero marciano que ganó 3-2 ante el Santa Tecla. Bien tan preocupado. Bien por Pichi, ¿no? Un detallito de los últimos tres goles. Dale. Todos disparos. De afuera del área. Raro. Algo que es raro. Fútbol no se ve mucho. Algo que es raro. Ahora díganme ustedes quiénes son los técnicos. Sí, el Pichi y corte. Todos argentinos. Pichi. No, el Pichi. No, pero estoy... No, para, para. Y saca a los argentinos. No, 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 no. Yo alcancé a oír por allá. Y saca a los argentinos. Alcancé a oír lejos. Y saca a los argentinos. No, no, no. Te estoy diciendo. El Pichi Escudero. Técnico. O sea, jugador. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Sí, no. Tiene detalles. No, 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 no. Historia. Es historia, hombre. No tengo la culpa. Y el Carucha Corti. Campeón mundial con River también. Sí. O sea, vamos. O sea, voy a la escuela. Sí, estamos de acuerdo. Voy a la escuela. Estamos de acuerdo. Ahora. Híjole, pero que arranque Tecla ya. Qué tan preocupante es el arranque del Tecla. Tres, cero. Ya quedó comprobado que Carucha Corti es un excelente técnico, pero que equipo mucho no tiene, ¿verdad? Porque César Flores está haciendo los goles de Tecla. No tiene equipo y decíamos que era uno de los que mejor se había reforzado. Para mí, lo hablamos que se había reforzado. Lo dijimos acá y está grabado. Sí, que podía dar la sorpresa. Lo dijimos. Lo dijimos. Yo preguntaría si será que la idea de, obviamente, ¿no? La idea de Carucha todavía no ha calado. No ha calado. Claro. Porque yo creo que plantel tiene. Tiene. Todavía pasa la segunda. Lo que pasa es que es lo que te digo. Todo el mundo quiere. Ya, ya, ya. Ojo. Sí, pero ojo. Si nos vamos a plantel. ¿Tiene mejor plantel que Marte? ¿Tiene mejor plantel que Dragón, por ejemplo? Y sí. Entonces, no es por plantel. Puede ser. Pero este es fútbol, Nelson. Claro. Por eso te digo. No es PlayStation. Es fútbol. Puede ser cualquier cosa. Puede ser. Que todavía la idea del Carucha corte. No ha asimilado. No, claro. Eso sí. Porque comete. Estoy de acuerdo. Y ojo. Y corte. Y lo hablábamos. ¿Te acordás, pájaro? Lo hablábamos. Corte dijo saliendo de Metapan. No podemos cometer esos errores. Son error tras error tras error. Porque el primer gol de Jairo Martínez es un golazo. Pero ¿cómo vas a dejar que te hagas eso? En el partido anterior también cometieron, allí donde dio las declaraciones, no podemos permitir eso. Contra paz también. ¿Sí? Sí. ¿Por eso? Ya es una constante. Sí. ¿Cómo corregís esos errores? Trabajo, trabajo. Él tiene que estar insistiendo, parar bien el equipo y pedirle concentración a los jugadores. Es que no te queda otra. Para muchos está la pretemporada. Para muchos equipos esto es como... Creo que para todos. Pues sí. Para la mayoría. Para la gran mayoría. Yo no me quiero meter en problemas. Sobre todo técnicos recién llegados. Ve la velocidad del chico Jairo Martínez, cómo define el primer gol. O sea... No, pero aparte de eso... Por eso. Pero los dos defensa... Los dos defensa, hermano, ¿para qué? Por eso te digo. Sí, para mí es un golazo. Jairo entró a 100 y los defensa iban a 20. Pasó la pelota en el gol de Cerritos. Todo el área cruzó la pelota en el gol de Cerritos. Yo te digo, entre los dos defensas encontró todo el espacio que quiso para dar la vuelta, derivlar y todavía acomodarla. O sea... Tiene unos problemas defensivos increíbles. Eso es lo que le preocupa a Corti. ¿A Carucha? Y también Almeida. No solamente Almeida. También Almeida. También Almeida. Que por segundo torneo consecutivo puede ser el más vencido. Por eso te digo. Hoy no se va a llevar el guante de oro. Ahora, ¿qué tan sostenible, qué tan sostenible es esto del Marte? Porque ya ganó. Perfecto, ganó. Pero ¿qué tan sostenible puede ser? No, para mí, espero que no. Mira. Porque ya sabes que yo... Ya dijo aquel que va a traer la camisa de campeón. No, mañana la traigo, mañana la traigo, mañana la traigo. Yo vestí esa camisa y me duele la situación que está Marte, ¿no? Sí. Pero yo creo que va a ser... ¿Fugaz? Una de Cali, una de... ¿Fugaz? Golpes de suerte. Pero que sume, que sume, que sume. Pero lo de la gare... Espero que no. Bueno, no, de ahí lo de sábado. Ok, vos decís que va a ser irregular. Irregular. O sea, ¿la victoria por suerte? Puede ser irregular. No, no. Al final hizo méritos para seguir peleando en los últimos minutos. Al final, por lo menos, tiene tres puntos. Tiene tres puntos. Está por encima de dos equipos a estas alturas dentro de su propio grupo. Ojo, con Andatala General. ¿Y Andatala General? Cuatro. Y Andatala General. Andatala General, lo más importante. Si lo fuéramos a ver en la anual, está a tres puntos de los punteros. Yo dejo trabajar al Pichi Tranquilo. Es un jugador que tiene... Y a corte también, hombre. Sí, no, no, y a corte también, lógico. Pero estoy hablando... Porque estamos hablando de Marte, ¿no? Al Pichi Tranquilo. Tiene un buen grupo. Le gustan los jugadores jóvenes. Tiene buen... Tiene gente sobre los pobres. Tiene una muy buena escuela. Don Ernesto Ducini, que ha sido uno de los máximos trabajadores allá con divisiones menores en Argentina. O sea, yo lo dejo. Y yo le agregaría también que ha hecho una muy buena mancuerna con... Gilardo. Que se lo llevó en algún momento a Águila. Lo ha tenido también el Tecla. Ahora lo lleva Atlético Marte y trabajan muy bien ambos. Gilardo es más joven, aprendiendo mucho del Pichi. Y han encontrado una muy buena fórmula para convencer sobre todo al jugador que hay algo aquí adentro que tiene que sacar para sacar el barco a flot. ¿Qué de eso se trata el fútbol? Ahí está. Ahí está el detalle. Y lo han hecho bien. Y hasta el momento lo están haciendo bien. Pensando sobre todo en tabla general. Pensando sobre todo en tabla general. Es que hay equipo que en eso tiene que pensar. Correcto. Y Marte es uno de ellos. Y Marte es uno de ellos. Está clarísimo. Vamos a la tabla. Una tabla de posiciones que está de la siguiente manera. Alianza líder con siete puntos. La diferencia de goles le favorece. Un FAS que está en la segunda posición con siete. Cinco puntos para Isidro Metapan. Atlético Marte con cuatro puntos. Y el once deportivo que suma uno. Y el Tecla que no ha logrado sumar ni un tan solo punto en tres fechas. Mitad de semana el miércoles Santa Tecla frente Alianza a las 6.45 en vivo a través de Canal 4. Razón por la cual iremos en horario especial este próximo miércoles. Mañana a las 8. Y también el miércoles que ya lo decías a las 5 y media. Atlético Marte recibiendo a FAS. Y miércoles también el once deportivo a tres y media. Recibiendo a Isidro Metapan el miércoles 5 de octubre. Nelson voy contigo.